Bien, pues, ahora que ya sabe mi vida entera, querido Manuel Alfonso, ha llegado la hora de brindar por nuestro futuro. Salud. Salud. Sabe, no quisiera beber con el estómago vacío después de tantas impresiones. ¿No tendrá por ahí un bocadillo? Sí, creo que Flavia dejó unos sándwiches en la cocina. Voy a traerse los. Gracias. Aquí tiene usted sus bocadillos. Gracias. Bueno, pues, ahora sí podemos brindar por el maravilloso futuro que nos espera. Sí, sí, claro, claro. Gracias. Salud. 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 Manuel Alfonso, le agradezco muchísimo, pero muchísimo toda su ayuda, pero ya no lo necesito. Te deseo con todo mi corazón que descanse en paz. ¿Que descanse en paz? ¿Por qué dice eso? En su copa había un líquido que no lo hará sufrir. Comprenderá que, después de todo lo que le he confesado, no voy a permitir que siga viviendo. Alcángel, esa copa se la bebió usted. Comprenderá que, después de todo lo que le he confesado, no voy a permitir que siga viviendo. Alcángel. Mi arcángel. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Fuiste un ángel, pero como Luzbel, un ángel caído. Señorita, quiero hablar con el inspector Piñeiro. María de los Ángeles.